Realmente en los últimos cuatro meses hemos recibido alrededor de unas 6.000 personas desde la frontera y por eso Washington se ha vuelto una ciudad fronteriza artificial. El sistema de atención móvil de urgencia por su sigla SAMU asegura que semanalmente reciben a por lo menos 500 inmigrantes enviados a la capital en buses desde Texas y Arizona, algo que hace semanas ha superado su capacidad de servicio. En respuesta a los llamados de ayuda, la administración Biden dispuso en principio de un millón de dólares para el recibimiento de estos inmigrantes indocumentados. Nuestro objetivo es replicar un poco ese modelo de la frontera, kits de higiene, comida, un poco de guía, ayuda a los talleres y el espacio para que se queden. Sin embargo, la Borde asegura que el número de inmigrantes supera con creces la capacidad física de la ciudad, por lo que el trabajo se realiza con otras organizaciones como Carecen para ofrecer por ahora solo ayuda transitoria a los indocumentados. Porque simplemente el sistema de shelters en Washington es muy limitado, entonces no hay espacio para los que no tienen hogar de la ciudad, pues tampoco hay acceso para los que no. El complejo multievento de la Guardia Nacional, DC Armory, podría ser una posibilidad de espacio para procesamiento que propone la ciudad. Por ahora, la estrategia de SAMU es apoyada por instituciones locales que consideran los recursos limitados. Por ejemplo, ellos limitan compra de boletos a 700 dólares diarios. Ellos ofrecen un reembolso de 3 dólares por persona por día y tenemos que comprarlo en las tiendas en Union Station. 3 dólares te compran una botella de agua. Entre tanto, los migrantes siguen llegando. Necesitan información. A una ciudad que ni como capital está preparada para el flujo de población que a diario llega desde Texas y Arizona. Precisamente sobre el presupuesto, de acuerdo con la organización SAMU, que es la administradora de los recursos, este millón de dólares es un monto inicial para la recepción y FEMA continuará apoyando con más dinero su estrategia de atención y recepción de migrantes. Tivalizet Cash, Voce América, Washington.